hola muy buenos días estoy acá en el canal de josé zavala chirilagua 503 el salvador me encuentro en este momento acá en el desvillo de acá de chirilagua voy a hacer un pequeño recorrido acá en el sector del desvillo de chirilagua cruzar hacia barrio el centro esta es la carretera que va hacia san miguel y aquí es el desvillo de la entrada de chirilagua acá podemos ver el desvillo acá es el el sainz donde dice bienvenido a chirilagua aquí está el barrio roble acá está el cementerio el área de descanso eterno acá es el cementerio nuevo de chirilagua vemos allá un perrito seguramente viene a cuidar la tumba de su amo ahí se puede ver el perrito bien acomodado enojado en este momento ahí descansa cuidando a su amo dedicado una perrita bueno la vamos a dejar descansar parece que no le gustó mucho que la esté grabando y aquí es la carretera que va con rumbo hacia la playa del cuco y san miguel bueno acá se puede ver la perrita que cuida acá en el en el cementerio bueno voy a hacer un recorrido acá hacia barrio del centro chirilagua acá me encuentro en el roble acá hay barrio del roble chirilagua acá vemos el bus que va de chirilagua hacia san miguel i y y y y ¡Suscríbete! 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 Acá se puede ver esta es la cuesta muy llamada como la curva del roble ¡Suscríbete! En dirección hacia el barrio centro de acá de Chirilagua Acá vamos a doblar hacia la cantina, la frontera Esta es la esquina acá de la cantina, la frontera de los temerarios Vemos ahora, está sola en este momento de la mañana la cantina Los temerarios A lo mejor aún están descansando Y aquí ya es barrio centro de Chirilagua Acá podemos ver ya los mercados abiertos a esta hora de la mañana Acá es la esquina de la tienda nueva Acá podemos ver los mercaditos Acá vemos a Tucita vendiendo el periódico Adiós! Adiós! Acá vemos a Juan Vito descansando Y aquí es el barrio centro de Chirilagua Esta calle es con rumbo hacia barrio San Antonio Pues yo siempre voy a rodear un poco acá Barrio centro Para buscar el sentido de carretera Acá es la plaza pública De Chirilagua Acá es la espera de buses De Chirilagua De Chirilagua De Chirilagua De Chirilagua De Chirilagua Acabemos los trabajadores Ya van con rumbo al trabajo Vamos a pasar acá por la ferretería De Chirilagua De Chirilagua Bueno acá vemos que hay promoción Vemos que hay promoción en este momento acá De Chirilagua Y acá ya me encuentro en el barrio de Chirilagua Cerca del Puente del Niño Cerca del Puente del Niño Bueno voy a sacar este video hasta el Puente del Niño Dirección hacia barrio Caimito Con rumbo al estadio Carlos Mundi Acá de Chirilagua Acá de Chirilagua Acá de Chirilagua Y esta es la calle Y esta es la calle que va con rumbo hacia el barrio Caimito Chirilagua Acá de Chirilagua Acá de Chirilagua Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video